Hola, ¿cómo estás? Hermoso ser de luz, gracias por estar de regreso. Yo soy Sol y en el video de hoy me gustaría que platicáramos un poco sobre la visualización creativa y cómo esta técnica puede traer grandes aportes a tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es esta la fuente de esta poderosa técnica llamada visualización creativa. La visualización creativa es una poderosa técnica en la cual nosotros somos capaces de visualizar lo que deseamos. Por ejemplo, si tú deseas el trabajo de tus sueños o si tú deseas ser próspero. Por ejemplo, en el dinero o en el amor. Si tú deseas que tu emprendimiento logre éxito. Todo eso es posible si fijamos nuestros pensamientos diariamente en obtenerlo. Por ejemplo, cada noche acompaña a tus meditaciones seguidas por esta visualización. Imagínate ya con ese deseo realizado. Por ejemplo, si deseas una casa. Imagínate la casa. ¿Cuántos cuartos tiene? ¿De qué color es la casa? ¿Quién o quiénes viven ahí? ¿Tienes plantas? ¿Tienes mascotas? Visualízate viviendo en ella. Visualiza la sala, la cocina. Visualízate disfrutando de ella. Todo es una construcción mental. Diariamente debes estar viendo en tu mente ese objetivo. Esa meta que deseas alcanzar. Esto está profundamente relacionado a la ley de la atracción. De la cual ya les platiqué en un video anterior. Te dejaré el link aquí arriba por si gustas después de este video ir a verlo. Esta visualización creativa nos ayuda a materializar esos deseos que están en el universo. El universo sirve tanto para lo material como para la salud, para nuestras relaciones personales, trabajo, familia. Solo hay que verlo, creerlo, sentirlo y vivirlo todos los días en nuestra mente. Es muy importante. Es muy importante el no ansiar. Que nuestro deseo sea legítimo. Que provenga desde el amor, desde la pureza de nuestros sentimientos. Que sea algo para compartir. Que provenga desde nuestros sentimientos más puros. Desde nuestra alma, desde nuestro corazón. En el ejemplo de la casa que les daba hace un momento. ¿Para qué quiero esa casa? Para compartirla con mi familia. Para tener una familia. Deseo esa casa para tener un negocio. Y así ayudar a mis padres, a mis hermanos, a mi mismo. Ese tipo de deseos son mucho más poderosos que la contraparte. Cuando el ser siente egoísmo de los bienes materiales. Dentro de tus meditaciones. Practica siempre la visualización creativa. Es muy simple. Lo deseamos. Lo visualizamos. Lo sentimos. Lo tocamos. Y lo materializamos. En el mundo físico. La visualización creativa. Es la puerta de entrada. Para atraer bendiciones a nuestra vida. Prosperidad y abundancia. Todo nace de un pensamiento. Cada uno de nosotros. Somos los creadores de nuestra vida. Hay cosas que podemos elegir. Y para todo lo demás. Y para todo lo demás. Pedimos a la fuerza. En la que tú creas. Llámese Dios. Universo. Energía. Siempre le encomendaremos. Que traiga lo mejor para nuestra vida. Debes ser sumamente concreto y específico. Sobre lo que deseas. No dejar nada a la ambigüedad. Sé muy concreto. En tus deseos. Y en lo que quieres lograr. Pero sobre todo. Mantén tu mente. Con pensamientos positivos. Nútrela con bendiciones. Haz crecer. Los sentimientos de bondad. De amor. Para que así. La abundancia y la prosperidad. Te bendigan. Para lograr. Una visualización. Creativa. Efectiva. Existen cuatro pasos. Número uno. Escoge tu deseo. Y enfócate en él. Te sugiero. Te sugiero. Que elijas. Un deseo. Relativamente. Fácil. Para que. Inicies. Tu. Práctica. En la visualización. Creativa. Ve. De menos. A más. En lo que. Perfeccionas. Tu. Aprendizaje. Sobre. Visualización. Creativa. Paso. Número. Dos. Imagina. Claramente. Tu. Objetivo. Tal. Como. En el. Ejemplo. De la. Casa. Imagínate. La. Casa. El. Número. De habitaciones. El. Como. Sientes. Viviendo. Ahí. Toca. Sus. Paredes. Sal. Al. Gardín. Huele. Las. Plantas. Siembra. Un. Árbol. Cocina. Algo. Debes. Vivirlo. Sentirlo. Te. Te. Recomiendo. Realizar. Esta. Imaginación. Preferentemente. En. La. Noche. Acompañado. De. Meditaciones. O. Acompañado. De. Un. Como. Este. Para. Que. Siembres. Ese. Deseo. Claro. Que. Esta. Imaginación. Creativa. Te. Puede. Acompañar. Durante. Todo. El. Día. Lo. Bonito. De. Visualizarlo. Por. Las. Noches. Es. Que. Programas. A. Tu. Mente. Subconsciente. Con. Este. Deseo. Y. También. Porque. Entras. En. Un. Estado. De. Relajación. Y. En. Estado. Casi. Automático. De. Meditación. Donde. Podemos. Sembrar. Este. Deseo. Y. Que. Nuestra. Mente. Lo. Visualice. Como. Realidad. Como. Un. Hecho. Paso. Número. Tres. Fija. Tu. Atención. En. Este. Deseo. Es. Importante. Repetir. Constantemente. Esta. Visualización. No. Trata. Que. De. Que. Solo. Lo. Imaginemos. Una. Vez. Y. Lo. Olvidemos. No. Se. Trata. Pero. Tampoco. Se. Limita. A. Ello. En. Algunos. Casos. Podria. Funcionar. Pero. Talvez. En. Otros. Necesitemos. Muchas. Mas. Repeticiones. Solo. Al. Practicarlo. Sabremos. Cuantas. Veces. Necesitamos. Repetirlo. En. Cada. Caso. Personal. Número. Cuatro. Carga. Tu. Deseo. Tu. Visualización. Creativa. De. Energía. Positiva. Este. Es. Un. Factor. Muy. Importante. Es. Como. Cargar. Tu. Deseo. Con. Fe. Sabiendo. Que. Alguien. O. Algo. Allá. Arriba. Va. A. Recibir. Tu. Mensaje. Va. A. Escucharlo. Va. A. Sentirlo. Y. Este. O. Esta. Entidad. Poderosa. Va. A. Contestarte. A. Esta. Petición. Ya. Que. Para. El. Universo. No. Representa. Ningún. Esfuerzo. El. Conceder. Las. Peticiones. De. Nuestro. Corazón. No. Olvides. Que. Venimos. A. Este. Mundo. Para. Ser. Felices. Y. Prósperos. Tu. Mundo. Solo. Es. Un. Reflejo. De. Tus. Tus. Pensamientos. Y. De. Actos. Por. Lo. Tanto. Día. A. Día. Trabaja. Para. Ser. Un. Ser. Amoroso. Próspero. Lleno. De. Salud. De. Energía. De. Mucho. Amor. Agradecido. Por. Todas. Las. Bendiciones. Que. Tienes. Agradece. Siempre. Hasta. Más. Pequeño. Detalle. Porque. Ahí. Ahí. En. Esas. Pequeñas. Cosas. Y. En. Lo. Que. Está. Esa. Energía. Mágica. Dadora. Vida. Y. Creadora. Llámala. Dios. Llámala. Universo. Llámala. Energía. O. Como. Tú. La. Llames. Ahí. Está. Siempre. Contigo. Espero. Espero. Que. Este. Video. Te. Haya. Gustado. Y. Que. Lo. Hayas. Disfrutado. Si. Te. Gusto. Por. Favor. Regálame. Un. Pulgar. Arriba. Y. Escríbeme. Aquí. En. Comentarios. Como. Practicas. Tú. La. Visualización. Creativa. O. También. Puedes. Dejarme. Un. Corazón. En. Los. Comentarios. Si. Este. Tema. Fue. De. Agrado. O. Te. Ayudo. También. Te. Invito. A. Suscribirte. Al. Canal. Activando. La. Campanita. Con. Todas. Las. Notificaciones. Para. Que. Disfrutes. De. Todos. Los. Estare. Subiendo. Con. Muchisimo. Cariño. Para. Ti. Comparte. Este. Video. Con. Quien. Tu. Creas. Que. Le. Pueda. Ayudar. Yo. Me. Despido. Por. El. De. Muchas. Gracias. Nos. Vemos. Muy. Pronto. En. El. Proximo. Video. similarity. Dcases. úaom. Ecfert. Esc�니다. Told. Ed. austin. Secrets. Stupid. kę. El. Les. Comparte. ēr Ell. aya. Gracias por ver el video. También te recomiendo esta lista de reproducción o este video. Muchas gracias.